Lo primero que hago con los 1500 dólares es dividirlo para dos, la mitad para mi compañera y la mitad para mi y con lo que me toca a mi, me compro un pasaje, me va a Guatemala a visitar a tu fiñito Y también me compraría, no sé, un crucero, un fin de semana, me iría a disfrutar con mi mamá Bueno, si gano los 1500 dólares, como me toca con Fercho, en realidad le daría 500 a Fercho y me cogería No, no, mentira, mentira En realidad creo que hay que dividir el dinero cuando se me lo ganaría Lo primero que haría es comprar el pasaje a mi hermano porque tengo planeado un fin de semana viajar con mi familia Ahorita estoy ahorcada y si me caen esos 1500 sería increíble porque podría viajar sin ningún problema Con los 1500 dólares, más que seguro que se lo mande a mi mamá, mi mamá está enferma, ha estado mal Le envío a ella para que pueda comprarse los medicamentos que se necesitan y toda la atención médica que ella necesita Mi premio, yo lo daría a una fundación para apoyar a las personas que lo necesitan más que nosotros Una fundación de niños, porque a mí me gustan los niños, soy como un niño, como todo el mundo sabe Así que yo le voy a entregar ese premio a esos niños que lo necesitan Bueno, lo primero que haría en realidad es comprar un pasaje para que mi mamá venga Porque ella está súper emocionada con todo esto y me encantaría tenerla aquí en el programa Es lo que más anhelo Con mi parte, lo que haría es ayudar a la gente que compre sus cosas Yo con tal de verlo feliz a él, yo soy feliz Yo conmigo, yo soy feliz Yo quiero ir a la comida